Hoy, 26 de abril, es una fecha muy especial porque celebramos en Panamá el Día de la Secretaria. Felicito a todas las secretarias y secretarios que colaboran en el Campus Central y en los centros regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá por el alto grado de profesionalismo y vocación con el que desarrollan esta importante labor. Es propicia la ocasión destacar que las secretarias y secretarios se caracterizan por ser personas confiables y discretas, leales, honestas, responsables y dinámicas, que asumen su rol como asistente y enlace entre su jefe inmediato con otros colaboradores, visitantes y usuarios, realizando varias funciones al mismo tiempo de manera eficiente, administrando la agenda de compromisos y dando brillo a cada gestión administrativa. Un abrazo fuerte y cariñoso para todas las secretarias y secretarios comprometidos con su labor que resuelven situaciones con una sonrisa y ofrecen una respuesta amable que se actualizan permanentemente y desarrollan su trabajo con calidad, abnegación y paciencia. Gracias a todos porque con su entrega y alto sentido de pertinencia son clave en la consecución de nuestras metas institucionales. Felicidades en su día. Un abrazo a todos.